Fue algo, una anécdota muy divertida, porque yo estaba en aquel momento en el campo y volví a Madrid para hacer con Coppel Madrid-Barça. Ya que venía a Madrid, tenía toda la familia conmigo en el campo, todos me hicieron encargos de cosas que para llevarla, ya que venía a Madrid, poderlas llevar. Y claro, las peticiones vinieron desde ámbitos muy distintos y aquello lo ponías junto y tenía cierta incongruencia la lista, había cosas muy dispares. Y luego, sacada de contexto, yo lo que hice fue, me hice un selfie en el Bernabéu y con mi patosidad de manejo de los móviles, cuando añadí al tuit la foto de selfie que me había hecho, no sé cómo, porque todavía no sé muy bien cómo se puede hacer eso, pues lo que añadí fueron dos fotos. Una que era la foto que me había hecho mi hija de la lista de todas las cosas que tenía que llevar allí y la otra era la que me acababa de hacer en el estadio. Entonces yo mandé el tuit e inmediatamente de Coppel me dijeron, oye, acabas de enviar la lista de la compra. Y entonces lo miré y lo primero que intenté fue borrarla, pero no sabía cómo se borraban los tuits. Y ya, claro, hubo muchas capturas de pantalla y luego ya me empezó a llegar, mientras el partido y tal, me empezó a llegar un poco el revuelo que se había montado con la lista de la compra. Revuelo en positivo, porque de los miles de comentarios que hubo, solo un par de ellos fueron de gente que debe de estar peleada con la vida y vio algo raro en todo esto. Pero yo recuerdo perfectamente ir con mi familia desde el Bernabéu a casa, después del partido, en el coche, con ese pequeño atasquito que tenemos en la salida del Bernabéu, que duró a lo mejor 40 o 45 minutos, comentando todos los comentarios que hacía la gente y yo me moría de risa. Fue una anécdota divertidísima, divertidísima.